9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, GO! 45 segundos. 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundos. Tiempo. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 10 segundos, 3, 2, 1. Lleva la mañana. 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 Lleva la mañana.